Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Todos los temas que te preguntes sobre los famosos estarán en nuestro canal. Tuva Buyukustun y Eni Inakiurek vuelven a estar en la agenda. Eni Inakiurek, uno de los actores populares de Turquía, logró sacudir al mundo con las sorprendentes declaraciones que hizo en la última rueda de prensa. El famoso actor sorprendió a sus fans al compartir sus pensamientos sobre el amor. Las sinceras confesiones de amor de Eni Inakiurek crearon un amplio debate público. Al comenzar la conferencia de prensa, Eni Inakiurek se acercó a los micrófonos con una sonrisa y habló sobre sus pensamientos sobre el amor. El famoso actor afirmó que el amor debe percibirse no solo en un contexto romántico sino como una forma amplia de vida. Se interpretó que estas palabras de Eni Inakiurek incluían no solo las relaciones románticas sino también sus relaciones con los negocios y el arte. Actor amor no es solo una palabra para mí sino una forma de vida. Siento amor en cada área de mi vida. Con esta afirmación, Eni Inakiurek llamó la atención de todos al enfatizar que el amor es un concepto universal. Sus confesiones incluyeron no solo el amor romántico sino también su pasión por su obra y arte. Mientras intentaba comprender el enfoque profundo y filosófico de este famoso actor sobre el amor, punto en el que las palabras de Kurek se difundieron rápidamente en las redes sociales y lograron atraer un interés y aprecio generalizados, los fanáticos comenzaron a hacer sus propios comentarios sobre el tema. Queridos espectadores, gracias a todos por ver mi vídeo. Nos vemos en nuevos vídeos.